En este país estábamos acostumbrados a que el Gobierno incumpliera la Constitución. Estábamos acostumbrados ya a que el Gobierno incumpla el artículo 47, donde se reconoce que todos los españoles tienen el derecho a una vivienda digna, o el 40, donde se dice que los poderes públicos promoverán el progreso social y una distribución de la renta equitativa. Lo que no esperábamos es que incumpliera también el artículo 134, en el que dice que al Gobierno compete enviar unos presupuestos generales al Congreso de los Diputados tres meses antes de que finalice el ejercicio. Estamos ya a 25 de enero y el Gobierno aún no se le ve con ninguna prisa por tramitar los presupuestos de 2017. Parece que está jugando al mismo juego que jugó con la investidura de Rajoy. Dejar que el tiempo correr, porque saben que el tiempo juega a su favor. Y juega a su favor porque el Gobierno puede vetar cualquier iniciativa que considere que tiene afectación presupuestaria, como ya ha hecho con 18 de ellas que se han presentado en el Congreso de los Diputados, llegando al extremo de llevar el Congreso al Constitucional. Mientras ustedes vetan iniciativas de la oposición que van orientadas a reducir la brecha social y productiva generada por el rodillo de la anterior legislatura, hoy designamos con noticias que nos dicen que el 10% de los hogares más ricos acumulan el 52% de la riqueza, mientras los beneficios de los bancos y las empresas se disparan, o que hay estudiantes que tienen que financiar sus estudios y las matrículas universitarias mediante crowdfunding. Este país necesita ya el debate presupuestario porque necesita unos presupuestos que reflejen la nueva composición que hay en el Parlamento. Por eso no podemos esperar a que sigan negociando de espaldas a la ciudadanía con un Partido Socialista secuestrado por quienes le han dado el Gobierno a Rajoy. Y si Bruselas le permite que se dilaten los plazos de presentación de presupuestos, es porque el daño ya está hecho y ya han recortado 5.400 millones de euros mediante los acuerdos de no disponibilidad y la prórroga presupuestaria. En definitiva, la prórroga supone la aplicación de recortes de forma encubierta mediante estos acuerdos de no disponibilidad. Mientras se decida cumplir con las obligaciones constitucionales de presentar los presupuestos, queremos que al menos explique cómo afecta la aplicación presupuestaria de los programas de gastos que se ven afectados por la prórroga, especialmente aquellos gastos que no son prorrogables, porque creemos que hay gastos que son estratégicos desde un punto de vista social, como puede ser el Plan Nacional de la Infancia o el Plan Nacional de la Inclusión Social. Sabemos que, por mucho que venga usted aquí, no es mucho de contestar a las preguntas de los diputados y que acude a las comparecencias de la comisión como si fueran un monólogo. Por eso, acabamos de solicitar esta semana también la comparecencia para que explique las consecuencias de la prórroga en el caso de que usted no lo haga hoy aquí. A partir de ahora, va a tener que dar explicaciones a sus chapuzas, señor Montoro. Y hablando de chapuzas, la del aplazamiento del IVA del Real Decreto 3-2016 no tiene parangón. Estamos a 25 de enero y en cinco días vence el plazo de aplazamiento de las deudas de IVA para autónomos y pymes. Y estos todavía no saben que es la legislación que está vigente para aplazar estas deudas. Este decreto, entre otras muchas cosas, impide los aplazamientos de deudas tributarias, empujando a tres millones de autónomos y pymes a tener que acudir a un sector bancario que difícilmente da créditos. Ahora, tras las protestas de asociaciones de pymes y autónomos, han rectificado mediante una instrucción de la EAD que permite soslayar la limitación del decreto que presentaron anteriormente. Esto no es una política fiscal de un país serio, señor Montoro. Creo que tenemos que salir de aquí con una explicación clara para los autónomos para que estos sepan si finalmente van a aplazar sus deudas. La Asociación Española de Asesores Fiscales advierte que la instrucción de la EAD puede vulnerar la ley general tributaria. Tiene esta instrucción un orden jurídico superior al Real Decreto 3-2016. ¿Qué ocurrirá si esta instrucción no cumple con la legalidad vigente? Van a tener que devolver los autónomos y las pymes este IVA aplazado. Ya no le pedimos... Ya estoy terminando, señor presidente. Ya no le pedimos que haga medidas justas porque sabemos que eso es imposible. Solamente le pedimos que deje de hacer chapuzas como esta y que dé explicaciones sobre las chapuzas que da y que dejen de secuestrar la iniciativa legislativa de este Parlamento.